Se lo vuelvo a repetir por si ya se le olvidó Que lo nuestro no va más, hace tiempo se acabó Acepte que no es mi culpa, usted fue el que la emparró Lo siento pero no puedo seguir siendo su yo-yo Bastante se lo advertí pero nunca me escuchó No le voy a permitir que me siga armando voz Para yo busque otro marrano que se aguante su reproche Porque ya este burro manso se cansa de llevar garrón Para yo le deje sus chiras en una bolsa en el broche Para que coja camino y haga lo que le provoque ¿Por qué no pienso aguantarme más sus ronquidos de noche? Ahora nos venga rogando Arrepentido y llorando ya lo que pasó pasó Encontró lo que buscaba el día que me traicionó Y si quería una sirvienta esa boba no soy yo Pídale a esa resbalosa Que para usted es hermosa Y por eso me dejó que lo consienta y lo ame Como esa tonta lo amó Porque en mi plato no vuelte a comer lo que comió Desde hoy en adelante ya volvió a ser padrote Porque para esta no fui más que un pobre monigote Pero para que respete tengo ella que me trasnoche Y me sale lo que usted me negaba por las no Oiga, viene a esta aquella amante a Valentina Liliana Vuelve otra vez a la casa del hogar, ¿verdad? No vuelva como un mendigo Después que me desechó Porque cuando me la hizo Para siempre me perdió El día que lo vi con ella Vean, con ella No niego que me dolió Pero aquí estoy demostrándole Que mi herida ya sanó Ahora sufra por idiota Eso sí, ¿quién lo mandó? ¡Uy! ¡Me lo cagaron y no me lo limpiaron! ¡Pues a mi mujer para ser esclavo de ella Ni para ser su remón Pues para que me quisiera Me amara y me consintiera No para ser su mascosa La verdad ya estoy cansado Que yo no soy su sirvienta para estarle lavando rojo Para todos los hombres Para los que han engañado Para los infieles ¿Será que sí ahí? Claro Mientras que se anda arrastrando Yo ando tranquila y gozando Con el que me conquisto ¡Guau! 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 Ahí va a ser Que por cierto me complace En lo que usted me falló ¡Hija! ¡Uy, Ariel! ¡Uy, no! Mi pueblo hizo su amante O sea, la mona Por mal polvo ¡Uy! 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 Lo compuse aquella vez Que por esa me cambió ¡Uy! Sin pensar que al traicionar Ni a la fama me lanzó ¡Uy! 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 Que la vea lo que hace ella ¡Velo vuelto! No dejo la cambia con la mano ¡Ahí! Si llego en la madrugada Sale con una carota Tuerce la jeta y la puerta Por la cara me la bota Y así quiere que la quiera, ¿quién va a querer a esa loca? Pero hoy este pagadero no viaja más en su flor. Quédese con su soberbia que ya me conseguí otra mona, bonita, grande. Que me dice, papacito, dígame qué le provoca. Me recibe con cariño y me da un beso en la boca. ¡Opale! Y así suena. Si es noche, me deja para mirar el frasco de su compote. Acuérdense que esto va para el face. Ariel, acuérdense que esto va para el face. Va para el face.